Buenas, soy Ernesto Calde Camus, por la del X-Skipo y ahora les voy a placer, vean como hacer un power flip para hacer un power flip voy a hacer el flip y pues vamos así el flip uno pone el pie que es un poco atrás de los pernos para el power flip un poco más atrás y más afuera y recuerda saltar harto y pupear alto y al pupear raspa bien fuerte hacia abajo y salta harto Buena, le cagamos el trick de él